Lloras Lloras Cuando te sientes muy sola Y ves que no te llega la hora De que aquel viejo amor vuelva junto a ti Sufres cuando te ataca el silencio Y cuando pasan por tus pensamientos Viejos momentos que te hacían feliz Oye, tú y yo No nos podremos olvidar jamás Somos el uno para el otro Y tú sabrás que el amor verdadero nunca muere Nunca muere Yo seré El aire que respiras y en mi caminar Tú serás la sombra que me sigue hasta el final Somos sueño y carne por la eternidad Lloras 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 No nos podremos olvidar jamás Se puse el uno para el otro y tú sabrás Que el amor verdadero nunca muere Nunca muere, yo seré El aire que respiras en mi caminar Tú serás la sombra que me sigue hasta el final Tu sos un lugar de por la eternidad No nos, no nos, no nos